Amigos del YouTube, rapidísimo, saludo a todos los que vengan a ver este video. Vamos a hacer un video, espero, lo bastante rápido para poder conseguir, pues, el primer quest, la primera misión que nos ofrece por aquí esto del Rollercoin. Estamos en la sesión número 2, aquí lo pueden ver. Son 57 días de la sesión número 2 y los dos primeros días, o tres, dos o tres días, nos han puesto para poder conseguir este minero, que es este que está por aquí, el Antipraise, este que aparece, 125,000 gigahashes, pues tenemos que hacer algunas misiones, ¿no? Entre ellas jugar una cierta cantidad de juegos de los que tenemos aquí en la área de games y también seguirlos en las redes sociales, invitar por ahí a una persona a que se refiera contigo, entonces te dan puntos de experiencia. Y tenías que completar 140 puntos de experiencia, tenemos 135, nos vamos a la parte de por aquí. Y miren, estos son los mineros que en la sesión 2 van a estar regalando de manera totalmente gratuita, solamente con que tú compres el pase número 1 y cumplas con las misiones que se te piden a continuación. Miren, este es el primer minero que se va a estar regalando por aquí, si es que cumple las misiones. También está este de por aquí, porque próximamente yo creo, pues, se va a habilitar. Y estos tres, esto es el gran premio, esto es el gran premio de la sesión número 2, ¿no? Estar haciendo las misiones correspondientes para poder llegar a ganar todos estos mineros que van a estar disponibles. Ahora, la gente más osada y con muchos recursos, lo que hará será comprarse este paquete, ¿no? Que cuesta 600, 600 Roller Token, que es el equivalente a 600 dólares. Y pues bueno, ellos ya no tendrían que hacer todas estas misiones de por acá. Simple y sencillamente, pues, todo esto que reparten aquí se les regresaría automáticamente. Ahí están, miren los diversos mineros que vas a poder adquirir con tal de estar haciendo todo esto que aparece por aquí. Y miren, aquí está, tenemos todavía, ¿cuánto tiempo? 23 minutos en la madre, 23 minutos y nos hace falta nada más. Miren, ya hicimos 40 juegos del Token Blazer, como también del Token Surfer, del Criptonoid. Hemos visto el video, revisado sus redes sociales, básicamente Facebook, Twitter, Discord, visitado Telegram. También hemos invitado a un usuario a esta página. Pues muchas gracias a la gente que se registró con nuestro link. La verdad, nos ayudaron bastante o nos ayudó bastante para cumplir estas misiones. También, pues, hemos gastado 40 Roller Token en la plataforma. Y bueno, ya nada más nos falta jugar uno de estos juegos. Uno de estos juegos de este juego. Que vieran qué trabajo me costó. La verdad, esto es más que la verdad. Me costó un chingo de trabajo, pero un chingo. Hacer los 40 juegos ganados de este del Cripto Handster. Y espero que ahorita, en esto que estamos haciendo el video, pueda terminar. Lo haga de primera. En esta primera, vamos a hacer esta primera oportunidad. Para no alargar tanto el video y ya poder cobrar ese minero de por ahí. La verdad que ya en el nivel 4, en el nivel 5, cuesta un chingo. Mucho, 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 mucho trabajo cumplir con el requisito de este juego. De este juego. Me cuesta bastante trabajo, pero lo tenemos que lograr. Lo tengo que lograr en estos últimos 20 minutos que nos quedan. Y bueno, voy a, déjenme lo hago. Me concentro por aquí para poderlo lograr. Y en este video, pues quede asentado como se nos agrega este, este minero. Que están regalando por aquí la gente del Roller, Roller Token. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Hay que llegar a la parte más alta. Donde está el banderín que aparece por ahí. Hijo de maíz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y lo logramos. A toda madre. Estamos en el nivel 3, ¿no? Pero ayer lo subí hasta el nivel 5. Complicado, ¿eh? La verdad a mí se me hizo bastante complicado hacer este reto. Este reto de por aquí. Cumplir con esta misión del Crypto Hamster. Ahora vamos de nuevo aquí a la página principal. Y nos vamos acá a los Rewards. Nos venimos aquí al Quest. Y vamos a colectar por aquí este de por acá. Y también este de por acá de una vez. Y bueno, ya tenemos o ya somos acreedores. Vamos a ver dónde se puede ver por aquí. Ya somos acreedores, me imagino. Sí, ya, ya lo somos. Tenemos 70 puntos de experiencia. Y vean, aquí en esta parte de los ítems, en el panel de ítems, ya tenemos uno por aquí. Y es este minerito de por acá. Decirles, bastante gente ha estado entrando y participando. Estábamos en la posición 116. Más o menos por ahí. Vamos a ver cuántas posiciones nos ayuda este minero. Una vez que lo coloquemos acá en la sala minera de este lado. Sí, tenemos un espacio para este minerito pequeño. Pero no por ser pequeño, da una buena cantidad de GHS. Aquí ya en esta parte tenemos 70 puntos de experiencia. Tenemos que llegar a 140. Venimos para acá. Y el siguiente, aquí está, mira. 20 roller tokens. Para poder ganar 20 roller tokens hay que hacer que... Bueno, yo creo que ahora que sean las 7 de la tarde, hora de México, se va a refrescar aquí esta parte. Y nos van a pedir por aquí, una vez que se acaben estos 19 minutos, vean. Estos 19 minutos nos van a pedir por aquí algunas otras cuestiones, las cuales tengamos que hacer para podernos ganar esos 20 roller tokens. Este de aquí, ¿no? Y una vez que nos ganemos este, este de por aquí, que es un poder de minado aumentado por un día. Este de por aquí va a ser totalmente gratis. Luego seguirá este premio de por acá. Y así sucesivamente, ¿no? Son, ¿cuántos? 15. 15 premios que los cuales... A los cuales podemos acceder una vez que te compres el pase, ¿no? El pase que costó... A mí me costó 199 roller tokens. Fue lo que me costó este pase para poder participar en esta, en este quest. No sé si a la gente que no compre el pase también pueda participar. Ojalá y sí pueda participar. Si usted no compró el pase y está participando, déjenmelo aquí en los comentarios del video. Y pues nada, nada más era eso. Traerles esto de terminar el primer quest. Que me costó trabajo. Sí, me costó muchísimo trabajo. Miren, yo pensé que en esto del quest, lo complicado y lo difícil iba a ser invitar a la persona referido por aquí. Sí, que eso iba a ser lo más complicado para poder cumplir con este quest. Pero no, la verdad que lo más difícil fue hacer los 40 juegos estos del Crypto Handster. Los otros, como quiera, los podíamos lograr. Rapidísimo los hicimos. También, pues, esto no cuesta nada de trabajo. Ver el video, visitar sus redes sociales, todo esto. No cuesta nada de trabajo. La verdad es que no, pero este jueguito del Crypto Handster, hijo de madre. La verdad estuvo algo complicado. Por lo menos para mí, que no me gusta aparte de ese juego, nunca lo juego. Pero para mí, por lo menos, sí fue un poquito complicado. Pero bueno, ya no voy a hacer más largo este video. Muchísimas gracias a toda la gente que viene y ve el contenido del RollerCoin en este canal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo y vamos a ver cuántos, cuántos mineros podemos conseguir en esta sesión número 2 de por aquí. Ah, rapidísimo. Ya antes de irme, el Marketplace está, lo puse en el área de comunidad de este canal, que el Marketplace está en, yo me imagino, creación. Aquí dice, próximamente, Marketplace. Eso es una gran noticia para todos nosotros, en la cual, ojalá estos mineros y cosas que tenemos aquí en el RollerCoin se puedan hacer tipo NFTs. Eso sería muy bueno para la plataforma, que nuestros mineros se convirtiesen en NFTs, en ítems, los cuales podamos comercializar entre toda la comunidad. Entre todos nosotros lo podamos hacer, que le están buscando darle la vuelta al juego, generar más ingresos, que seamos partícipes de esta economía, un poquito más a fondo toda la cantidad de usuarios que estamos dentro del RollerCoin. Eso va a ser de gran, de gran, de gran ayuda para todos nosotros, para toda la gente. Y me imagino que la gente que tenemos bastante tiempo por aquí, que en algún momento llegaron a subir videos del RollerCoin, se van a volver a activar. Si esto sucede por acá, yo conozco gente que tiene bastantes mineros y que, bueno, van a ver, va a haber un boom, va a haber una explosión de gente que vuelva a entrar al RollerCoin. Porque se van a volver a hacer activos muchas personas que tienen hasta canales de YouTube y todo esto y que van a querer vender sus ítems, sus NFTs. Pienso que así va a ser. Pienso que el Marketplace va a ser en ese sentido, en el cual nuestros mineros, nuestros racks, todo lo que se puede comprar y comercializar aquí en la plataforma se puedan intercambiar con la misma comunidad. Pero bueno, ya hice bastante largo. Dije que no lo quería hacer largo este video. Me fue de madre por explicarles esto del Marketplace. Nos vemos hasta un próximo video. Amigos de YouTube. Adiós.